Hoy día tiene varios recorridos, así que está en plena campaña electoral. Así justificó a Neltausen la inasistencia de César Acuña, negando que el candidato tenga temor de hablar en público a raíz de las críticas que generó su discurso en el Cade. Es que nosotros trabajamos en equipo. Acuña recorre el Perú desde Puno hasta Tumbe, Estagna y la Amazonía. La vocera de Alianza para el Progreso intentó reemplazarlo, pero los organizadores se lo impidieron. Tras este incidente, los panelistas dieron la bienvenida a Alan García Pérez. Bien, tenemos unos pocos minutos y quisiera entonces aprovecharlo del otro candidato que no dice. El candidato de Alianza Popular amenazó con disolver el Congreso si este se resiste a eliminar la inmunidad parlamentaria. ¿Qué escondes si te opones a eso? ¿Y si la mayoría se opone? Le ha quitado confianza al gabinete que propone esa ley. Disolvamos el Congreso. Alan García expresó su rechazo a las compras estatales secretas y a las licitaciones con un solo postor. Además, propuso la selección del próximo contralor mediante concurso internacional y explicó su fórmula para terminar con la corrupción de funcionarios. Imprescindible que el funcionario público carezca en tanto ejerce la función de reserva tributaria y de secreto bancario. Antes de retirarse, el líder del APRA se burló del candidato César Acuña por su promesa de regular el dólar. Aunque hay un candidato que dice que hay que crear una institución para que maneje la tasa de cambio, El último ponente fue Pedro Pablo Kuczynski, quien criticó el segundo gobierno aprista por reducir los sueldos en cargos de alto vuelo. De que ahora nadie puede ganar más que un ministro o que el presidente de la república. Eso es pura demagogia y nos lleva directo a la corrupción, porque el talento se va. PPK indicó que habrá muerte civil para los condenados por corrupción y aseguró que las empresas que entreguen sobornos también serán sancionadas drásticamente. Bueno, los contratistas que pagan, si son descubiertos, adentro. Yo creo que así de simple es la cosa. El candidato de Peruanos por el Cambio asegura que nuestro país no necesita que entidades internacionales la supervisen en la lucha anticorrupción. El Perú es un país, se supone adulto, ¿no? Se supone. Entonces no necesitamos una nani que esté ahí diciendo, bueno, pues ponga aquí, ponga allá, etcétera, ¿no? El martes continuará el foro en la Universidad del Pacífico con otros nueve candidatos.